Ese amigo de Tumas Informa, bueno, está gravitando en el ambiente el tema de las restituciones en el Ministerio Público de dos fiscales, ¿no? Adesio Mojita, Suleika Moore, quienes investigaron el caso Odebrecht. Algunos abogados han manifestado que para lograr esto se debe seguir una serie de procedimientos, ¿no? Creo que el Colegio de Abogados también pidió que se den las causas de esta situación. Pero vamos a conversar con Rosendo Rivera, él es abogado, y bueno, hace un par de días había hecho un escrito, ¿no? Que el procurador, ese huevo quiere sal, más o menos era... Así mismo, ese huevo quiere sal. ¿Qué le parece todo esto, señor Rosendo Rivera, de cómo se han dado estas cosas? Bienvenido a Tumas Informa y adelante. ¿Cuáles son las mismas? Irregular. Irregular. Todo lo que se ha dado en relación a estos casos de estos fiscales destituidos ha sido de una manera irregular. Y te digo por qué en principio. Cuando se trabaja bajo la... cuando se actúa bajo la sombra, todo lo que se haga se ve sospechoso. Y entonces, creo que se actuó bajo la sombra. El procurador todavía hoy en día ha sido bastante parco en señalar las razones por las cuales supuestamente condenó, digo, destituyó a los dos fiscales. Insinuó en una de las explicaciones que dio es que existe un fallo de sala tercera donde una de las fiscales, en el caso de la licenciada Soleika Moore, fue sancionada al pago de una cantidad de dinero y que supuestamente el ministerio público tiene que hacer un traslado de partida para hacerle frente a esa demanda por justicia indeficiente o aplicada de mala forma. Lo cierto es que todo eso, si se llegara a la conclusión de que ella tiene algún tipo de responsabilidad, debió constar en un proceso, un proceso administrativo dentro del ministerio público para lograr la separación en debida forma de la funcionaria. Esa es la explicación que el pueblo espera. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que recientemente, una vez que el presidente Molino gana la presidencia, muchas personas adectas al presidente o al expresidente Martinelli, abogados, colegas, amigos míos, han señalado en diferentes medios de comunicación tener un listado de fiscales que van a sufrir las consecuencias de destitución. Entonces, eso deja una suspicación en el ambiente muy peligrosa, porque un procurador que cede ante las presiones en este momento producto de que el poder ha variado o ha cambiado de rumbo. Entonces, como yo decía en mi escrito, si un procurador cede ante esto ahora, va a ceder ante otras presiones posteriormente y la justicia no puede estar supeditada a la política. Yo puse, yo coloqué en la justicia, la justicia se aplica, no se entrega. ¿Qué quise decir? La justicia se aplica conforme está dentro de las normas, no se entrega al mejor postor. Eso fue lo que quise decir. Y yo siento que, aunque comparto, mira, yo fui un crítico de la gestión de estos dos fiscales, de Adesio Mujica y de Zuley Camur. Soy un convencido de que ambos tuvieron alguna injerencia en los asuntos de alto perfil para lograr los objetivos del Ejecutivo en ese momento. Soy un convencido de eso, pero sobre todo yo respeto el debido proceso, porque yo quisiera que si en algún momento, ni Dios lo quiera, yo sea sometido a un juicio o una investigación, a mí se me respeten mis garantías. Y como abogado no puede estar en desacuerdo, no puede estar de acuerdo con que a alguien se le violen los derechos. Incluso a ellos dos han habido muchos otros incidentes más graves aún que el procurador simplemente miró por otro lado. Aquí hubo un señalamiento directo a la fiscal Moore y a un hermano de la fiscal Moore, identificado con nombre y apellido. Y el procurador no abrió ninguna investigación con respecto a eso o no la escuchamos, no la vimos. Entonces yo creo que hacerlo en este momento y de la manera en que lo está haciendo el procurador es lo que levanta sus eficacias. Entonces ahí es donde usted manifiesta que ese huevo quiere sal, ¿no? Exacto. Todos hemos, mira, si tú lo recuerdas, si lo recuerdas, yo sé porque yo estuve ahí. Cuando concluyó el gobierno del presidente Martinelli, que gana el presidente Varela, ocurrió un cambio de rumbo de dirección del Ministerio Público luego de mayo de ese año. De mayo a diciembre, que era el periodo en que se le vencía a la procuradora su gestión, que en ese momento era la licenciada, ¿cómo se llama? La que trabajó con... Anabel. Los fiscales anticorrupción, en ese periodo, comenzaron las pesquisas inmediatamente en contra del gobierno que pasó. Ahí, ahí nace, por ejemplo, en Fiqueleu Cilar, en principio, lo que se conoció después con el caso Pinchazo, recuerda. Pues en Fiqueleu Cilar, noviembre, diciembre de ese año, 2014, donde ya el poder había cambiado, donde comienzan las pesquisas, donde comienzan a hacer los señalamientos que posteriormente desencadenan o desembocan en entregas periodísticas que daban cuenta de una procuraduría paralela del difunto colega y que se señalaba como el brazo ejecutor de esa procuraduría paralela. Lo cierto es que durante el desarrollo de las investigaciones de casos sensitivos, mochilas, bolsas de comida, eran tanques de basura, granos, blancos de capitales, incluso en los casos estos de lo llamado exoneración o pago de los buses, ¿te acuerdas? Todas esas investigaciones estuvo a cargo de fiscales anticorrupción, que en ese momento, cuando hubo el cambio, fue que vieron la luz. Antes no veían lo que era evidente, que eran actos que posiblemente pudieran ser delitos. O sea, ¿a usted le consta o podemos afirmar que sí existía esa procuraduría paralela en esos casos como se ha manifestado? Yo te puedo manifestar un hecho específico que me ocurrió a mí, uno específico, que nadie me lo contó, sino que yo lo viví. Una persona estaba siendo investigada por un caso sensitivo, ahorita no recuerdo, creo que era el caso de bolsas de comida. Se atendió conmigo en mi oficina y me dijo, yo vengo acá porque estoy siendo mencionado y quiero un abogado para que me represente. Yo lo atendí, le di mis recomendaciones, él se fue, después fue caballero y me dijo, recibí la llamada de una persona que me dijo, tienes que hablar con este abogado. Y habla con este abogado y no va a pasar nada, no pasó nada. Existía una especie de relación entre un grupo de personas adscritos o enlineados al poder existente en ese momento que manejaban la cosa dentro del Ministerio Público. Y eso no era desconocido para la Procuraduría en ese momento, en esos casos específicos. Yo en el caso mío no atendí ningún caso de alto perfil, salvo uno de una persona que después resultó ser un testigo protegido, identificado en su momento como Euro 14. El abogado de él en su momento fui yo inicialmente y lo acompañé en el Ministerio Público a diferentes diligencias que realizó dentro de las diligencias que realicé con él, que declaré, que declaró él y con él se dieron inicio a una serie de a una serie de investigaciones. Que después desencadenaron en hechos que fueron, ¿cómo se dice? Perseguibles de oficio por parte del Ministerio Público. A mi representado en su momento se le señaló que se le iba a reconocer los aportes que había hecho a esas investigaciones. Nunca fue verdad que se le reconoció, porque una de las condiciones que le estaban poniendo, que se la pusieron una de estas fiscales que estoy de ese grupo de fiscales, era que debía deshacerse de su pecunio. Según ellos, todas las personas involucradas tenían grandes sumas de dinero. Entonces, se supeditaban a que tenías que dirigirte a X abogados para entregar a esos abogados grandes sumas de dinero. No todas las personas investigadas. Y aquí la gente está pidiendo justicia. ¿Y usted qué vio y vivió eso? ¿Qué piensa de esa justicia que se impartió en ese momento? Hay justicia. La justicia que se impartió en ese momento es una justicia selectiva. Yo también fui crítico de que, por ejemplo, en los Varela Lix se señaló en algún momento de una persona que aquí en Panamá es muy poderosa, dueña de un banco, en donde sus funcionarios que lavaron, declarado por una persona, lavaron arriba de 80 millones de dólares, se les tomó declaraciones a puertas cerradas por indicaciones del presidente en ese momento, según lo señalan los Varela Lix. Y esos funcionarios luego hicieron acuerdos de pena que ni tú ni yo nos enteramos en qué correspondían o a qué llegaron esos acuerdos de pena. Hay una serie de acuerdos de pena y acuerdos de colaboración que se hicieron bajo la sombra. O sea, órgano judicial, los jueces que en ese momento estaban en función, en el sistema inquisitivo y en el ministerio público de Kenia Porcel. Recuerda que Kenia Porcel tenía, por ejemplo, una de las cosas que hizo mal fue pasar una ley para que Odebrecht pudiera hacer un acuerdo de colaboración efectiva, según ella, que con eso íbamos a recuperar todos los dineros que Odebrecht se llevó. ¿Y qué ocurrió después? Odebrecht no sacó la lengua porque solamente obtuvo lo que quería del mismo ministerio público que lograra que cambiara la ley para que Odebrecht llegara a un acuerdo de colaboración efectiva, dice, con los directivos de Odebrecht. No hay ningún directivo de Odebrecht en ninguna investigación de alto perfil. No hay ninguno, no hay ninguna persona relacionada o que tenga una relación directa con el presidente de Odebrecht, a pesar de ser señalado que esté dentro del caso de Odebrecht. Luego lograron vincular a Odebrecht por una donación que dice que recibió. Solamente así lo pudieron lograr vincular al caso de Odebrecht. Pero de que gente allegada a ellos, al gobierno de turno, en este momento el gobierno del presidente de Odebrecht estaba involucrada en el caso de Odebrecht, claro que sí. Odebrecht vino a Panamá desde el gobierno de Martín Torrijos. La gente lo dice en broma, pero dice, o sea, que Odebrecht se transformó en carnívoro cuando el presidente Martínez, y mentira, para atrás y para adelante Odebrecht siguió haciendo lo mismo, siguió haciendo lo mismo. Solamente que una vez descubierto van a cambiar la figura, van a cambiar la forma porque es que el que hace la trampa y lo descubre luego quiere hacer la trampa bien para que no lo descubra. Entonces no podemos pretender tapar el sol con un dedo. Si hubo y si existe un Ministerio Público entregado al Palacio, siempre al Palacio. En el caso de Kenia Porcel, en el caso de Eduardo Ulloa, que no lo olvidemos, Eduardo Ulloa se fue del Ministerio Público de una forma bochornosa, bajo la sombra de un escándalo que involucra a menores de edad. Caso CENIAF, ese caso hizo que el señor Eduardo Ulloa decidiera irse del Ministerio Público y no dio explicaciones, porque esa es otra cosa. Los funcionarios ven las cosas malas, prefieren irse y quedarse callados. Eso no es hacer patria. Si tú estás en un cargo público y tienes por alguna razón que dejar tu puesto porque no soportas tapar un delito o no soportas encubrir un delito, no te quedes callado. ¿Por qué tienes que quedarte callado? Ven, vete a la clonata de la Corte, vete a la Asamblea, lo que sea, a escándalos. Es la forma que tenemos de hacer patria. Si todos hiciéramos esto, lo que te estoy diciendo, te aseguro que ningún presidente, y te aseguro que ningún procurador, como el que tenemos, va a intentar siquiera entregar su cargo o entregar sus funciones a cargo de ningún ejecutivo, ni va a recibir llamadas de ningún tipo. Si a mí me nombra, si nombran a una persona procurador, dentro de las primeras declaraciones debe decir, mire, Asamblea, usted me nombra un procurador, y desde que me nombran y entro en mi puesto, no voy a recibir la llamada de ninguno de ustedes. Si un procurador dice eso, a los 71 diputados, le está marcando lo que va a ser su conducta a lo largo de su gestión, y te está diciendo, si me nombra, no esperes, favor, es mío. No esperes que te contacte el teléfono para solucionarte un problema. Espera que yo haga lo correcto, lo que mandata la Constitución. Eso es lo que puedes esperar de un procurador. Pero no lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es un procurador entregado a las mieles del poder con ansias de mantenerse en su puesto o de que no sea señalado o juzgado posteriormente por lo que pueda encontrar una vez nombre a un nuevo procurador. Bueno, como no, muchas gracias, Rosendo Rivera, abogado interesante, como siempre, en los comentarios aquí en Tumas Informa. Gracias, don Rosendo. Muy amable. Bueno.